Procuraduría abrió indagación preliminar contra Claudia López y Angélica Lozano por posible corrupción en el proyecto del Metro de Bogotá. El ente regulador manifestó la decisión a través de un comunicado de prensa. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández y la senadora Angélica Lozano Correa. Con el objeto de establecerse incurrieron en alguna irregularidad relacionada con el supuesto pago de coimas que habría hecho el contratista que adelanta la construcción del metro en la capital. La sala de instrucción disciplinaria sostuvo que, de acuerdo a lo informado por medios de comunicación, posiblemente las servidoras fueron mencionadas en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, en las que se reveló que se destinarían $6.000 millones para financiación de campañas, dice el comunicado emitido por el ente de control. Además, la Procuraduría manifestó que investigará la posible comisión de alguna conducta regular con la que se le haya incurrido en una actuación de posible incidencia disciplinaria. La actuación disciplinaria que inició la entidad busca terminar la ocurrencia de la conducta. Establecer si es constructiva la de faltas disciplinarias, definirse, actuó o no al amparo de un causal de exclusión de responsabilidad. Finaliza el escrito de la Procuraduría. Poderosas revelaciones que salpican a la alcaldesa Claudia López y a su pareja. Esta investigación se debe a la revelación de interceptaciones legales de conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, ese empleado del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, referenciado como William o Doug. En estas conversaciones se puede escuchar que se hablan de supuestas coimas, hasta de 10.000 millones de pesos que se habrían entregado para influenciar la contratación del proyecto. Además, se firma que, al parecer, este dinero fue destinado para financiar la campaña de los verdes. En este orden de ideas, y en el caso sublite, si bien es cierto, existe mención a la senadora de la República, Angélica Lozano, y a la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, Claudia López Hernández, como posibles autoras de una conducta que podría tener connotación disciplinaria. También resulta claro que no está delimitada esa facticidad, pues los hechos se encuentran relatados de forma tal que no es posible concretar las presuntas irregularidades a ellas enduladas, dice el documento de la investigación iniciada por la Procuraduría, el cual fue revelado por semana. Asimismo, en las interceptaciones se deja claro la posible relación de ciudadanos chinos con estas irregularidades. La plata se está moviendo de una manera impresionante. No te digo que ya los chinos le giraron, estando yo ahí frente a ellos, me mostraron. Vea, me están diciendo que gire. Le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones. ¿Y qué era urgente? ¿Qué era urgente? Dicen otro diálogo interceptado. La Fiscalía compulsó dos copias de la investigación a la Corte Suprema. La Fiscalía también había tomado medidas en este turbio asunto que involucra actos de corrupción en el proyecto de movilidad más grande que ha tenido el país en su historia. Así lo dio a conocer el ente acusador el pasado 25 de septiembre cuando la Fiscalía General de la Nación informó que por una investigación que podría contener resultados explosivos, fueron compulsadas dos copias del proceso a la Corte Suprema de Justicia. La primera compulsada es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los aforados. La segunda compulsa es para la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía para que adelante los actos de investigación que puedan demostrar si hubo o no delito cometido por funcionarios de la Alcaldía, puntualizó el comunicado emitido de la Fiscalía. El ente acusador manifestó que posee pruebas necesarias para iniciar una investigación. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en el marco de sus competencias una vez tuvo conocimiento a través de los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación que adelantaba, sobre hechos que podrían construir algún delito. Actualizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes, se lee en el documento. Por el momento la alcaldesa Claudia López no se ha manifestado al respecto.